Seguramente conoces a este hombre, Keanu Reeves, y sus palabras dan indicios de que este hombre ha despertado su conciencia. Hay frases tremendamente simples, pero que tienen un mensaje bastante, bastante profundo en lo que se refiere al despertar. Hoy te presento 10 frases de Keanu Reeves que dan indicios de que ha despertado. Ha salido de la Matrix. Comenzamos. Claro que creo en Dios y en el diablo, pero no tienen que tener orcas ni una gran barba blanca. Analizando rápidamente este primer mensaje, dos puntos. Dios y el diablo no es como lo pintan, como nos lo han enseñado o como lo dibujan. Y la segunda, no necesariamente existe un infierno. Él lo dice como orcas, como una forma de tortura. Dice que no lo ve de esta manera, y que son muy diferentes ambos, Dios y el diablo. Vamos con la segunda frase. Sueño con un día en el que camine por la calle y escuche hablar a la gente sobre moralidad, sostenibilidad y filosofía, en lugar de las cardachas. Ahí está la frase, es bastante simple. Yo nomás agregaría aquí que es evidente que Keanu Reeves sueña con una sociedad altamente evolucionada, pero evolucionada en la mente. Una gran frase de Keanu Reeves. Mira hacia el cielo y deja tus auriculares a un lado. Sea amable. Pues cada persona que encuentras está librando una dura batalla. Este es uno de los mensajes que más me sorprendió a mí, ya que no cualquier persona puede ver lo que está sucediendo en esta frase. Sobre todo al final, cada persona está librando una dura batalla. Entonces, si algún día alguna persona te ataca, te agrede o te ofende, es justamente por esto. Porque él está llevando una batalla interna que lo está estrofiando. Es por eso que Keanu dice, sé amable. Cuando tú sabes quién eres y tu centro es tu serenidad, esto es lo que sucede. Eres amable con aquellas personas. Keanu lo tiene bastante claro. La mayoría dice que es mala suerte y se enojan, se frustran, odian que las cosas salgan mal. Pero la verdad está en la boca de Keanu Reeves. Las cosas malas son retos que te hacen más fuerte. Y aquí viene una de mis frases favoritas y una de las más potentes, desde mi punto de vista de Keanu Reeves. Que dice lo siguiente. La razón por lo que las personas despiertan, es porque finalmente dejan de aceptar cosas que insultan su alma. Para poder entender esta frase, hay que saber qué son aquellas cosas que insultan su alma. Como primer punto. Y como segundo, debes de saber qué es tu alma. La frase está estructurada de una manera bastante precisa. Y nos habla de que Keanu Reeves no dice las cosas nada más así porque sí. Encontrando un equilibrio perfecto entre tú, que eres un ser espiritual, y todo aquello que es material. Sin duda una gran, gran frase de Keanu Reeves. Algunas veces estamos tan atrapados en nuestra vida diaria, que olvidamos tomarnos el tiempo para disfrutar de la belleza de la vida. Una de las señales de las cuales ya hemos hablado en este canal del despertar de la conciencia, es justamente que comenzamos más a percibir nuestro presente. En una palabra exacta se llama contemplación. Y es lo que nos está mostrando Keanu Reeves en esta frase. Contempla la belleza de la vida. Deja de hacer lo que estás haciendo y concéntrate un momento en contemplar tu presente. La frase número 7, y cuando la leí realmente me identifiqué mucho con ella. Que dice, sé tonto, amable y raro. No hay tiempo para mucho más. Una frase contundente que nos habla de aquellas personas que salieron de la Matrix. Ese tonto se refiere a que no hagas las típicas cosas que haces en un sistema en el cual te debes de comportar exactamente de cierta manera. Y por último nos dice que no hay tiempo para mucho más. Cuando ya te das cuenta en un instante que quisiste hacer ciertas cosas en tu vida, ya es demasiado tarde. Ya se te está acabando la vida. La misma Matrix te consume la vida. Número 8. Escoge un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. De nuevo haciendo referencia, bueno, por supuesto a su trabajo y que ama lo que hace. Pero sin duda una referencia a la Matrix también. A veces es difícil escoger un trabajo que te guste y cambias esa alegría y esa satisfacción de hacer lo que te gusta por seguridad y por miedo. Por tener un buen empleo o por tener mucho dinero, pero realmente no vives feliz. No creo en el destino porque odio pensar que no soy yo quien controla mi vida. Y bueno, es algo bastante simple, que la vida es dinámica y creativa. Eso es lo que cree este hombre y gran, gran actor. Vámonos con la última que también me parece muy, pero muy interesante. La mortalidad es muy diferente cuando tienes 20 años a cuando tienes 50. Yo creo que esta es una de las más importantes a nivel personal de él. Cuando tú empiezas a evolucionar en la conciencia, las percepciones de la vida cambian de manera abrupta. Y bueno, sí tiene que ver un poco con la edad, pero también con el conocimiento interno que tenía este hombre a los 20 años y cómo cambió a los 50. Aquí él nos está hablando de la mortalidad, pero también habla muchísimo de él, de su yo y cómo va cambiando la percepción interna. También una de mis favoritas a nivel psicológico, digámoslo de esa forma. Déjame tu comentario, ¿qué piensas de Keanu Reeves? ¿Crees que realmente él despertó su conciencia? ¿Estás de acuerdo con los mensajes que deja este hombre? Todo por acá, déjalo aquí en los comentarios. Lo voy a estar leyendo y bueno, espero que te haya gustado este video el día de hoy. Nos vemos pronto con más misterios de la conciencia. Gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.